Tiene la palabra el diputado Rubén Manzi. Gracias, señor Presidente. Señor Presidente, siguiendo la línea argumental de la diputada preopinante, quiero hacer algunas pequeñas consideraciones que no van a los aspectos técnicos de la ley, pero sí van al paradigma que apela a la ley. Si nosotros preguntamos a 10 personas qué función tiene el médico, qué función tiene el sistema de salud, la mayoría nos va a contestar que es curar. Y es cierto que es una función del médico y del sistema de salud tratar de curar. Pero no es menos cierto que también la función del médico y del sistema de salud es cuidar. Mire, hay algo curioso que no es algo que maneja el conocimiento común de la gente. La palabra médico deriva de un vocablo griego que en realidad significa cuidar. No por eso somos médicos, si no seríamos probablemente curadores. El cuidar está en el centro, en la génesis de la medicina, en la génesis de cualquier sistema de salud. Y este proyecto apunta y fortalece el paradigma del rol de cuidado de un sistema de salud. Este proyecto apunta a que ni la familia ni el paciente que transita necesita la etapa terminal de su vida, pase y la viva con la sensación que fue abandonado por los que no pudieron curarlo. Señor Presidente, creo que también es tarea de nuestro sistema recuperar la formación humanista poniendo a la persona, al sujeto en el centro de la acción del sistema. Y creo que tenemos que volver a trazar ese profundo compromiso empático entre los que curamos a veces y cuidamos muchas veces y los que necesitan nuestro acompañamiento. Señor Presidente, nuestro sistema de salud no es un sistema en bloque. Nuestro sistema de salud depende de la acción de muchos estados subnacionales y depende de la coordinación de sistemas estatales con sistemas públicos de obras sociales y sistemas prepagos. Nosotros tenemos que trabajar en cada uno de nuestros distritos para que esta unanimidad que tenemos en el dictamen se transmita también en normas provinciales para adherirse a los principios de esta ley. Señor Presidente, creo que este es un desafío para cada uno y cada una de los diputados y diputadas de esta casa que trabajemos en cada distrito donde no exista una ley similar a la que vamos a aprobar ahora para que trabajemos para que eso exista y no sigamos con este bache en la legislación del cuidado. Gracias, señor Presidente. Muchas gracias.